Un saludo muy especial para todos los televidentes de Bravísimo y una invitación también para que no se pierdan el cartel de los sapos El Origen por el canal Caracol. Fue un reto, fue un reto bastante grande trabajar el personaje con los directores, con los actores que nos iban a interpretar más grandes. Creo que trabajamos mucho en base al texto y nos concentramos en los ensayos, en lo que se iba a contar con los directores, con los compañeros, y prueba y error. Eso íbamos ensayando y esto funciona, esto no funciona, trabajar mucho el acento, no soy caleño, trabajé mucho el acento antes de empezar con mis compañeros, Patricia me ayudó un montón, escuchar radio, escuchar música, escuchar caleños hablando y bueno, ahí empezamos a trabajar y también a equivocarse. Yo creo que es importante, el error es súper importante en este proceso y uno se va equivocando y ya puede corregir en el camino. Bueno, mi personaje se llama Manuel Villegas Ulloa y es un personaje con muchos matices. Me parece un personaje muy calculador, frío, pero también muy amoroso con su familia y va a pasar por ciertas circunstancias a través de la historia que yo creo que lo van a hacer cambiar bastante y lo van a disfrutar mucho como yo lo hice hacerlo. Bueno, yo creo que principalmente es entender el contexto de estos hermanos, de Manuel Villegas, de dónde viene, cuáles son sus ambiciones, cuál es su contexto, sus circunstancias de la familia, lo que él vivió también, para entender un poquito cómo es él y por qué hace lo que hace. Yo creo que todos en esta vida somos capaces de hacer todo si estamos en las circunstancias adecuadas, si nos ponen en las circunstancias adecuadas. Y para entender un poquito la esencia de estos personajes hay que irnos a los 60 y los 70 de Cali, cómo eran y cómo era la vida de estas personas. Era muy importante que fuera un personaje que se centrara mucho en esa mamá cálida, en esa mamá, cómo se relacionaba ella con su familia, la relación de ella con sus hijos, con sus nietos, con sus nueras, su relación como ama de casa con su casa, físicamente hablando. Creo que fue un trabajo que base mucho más como en lo relacional, porque aunque esta historia está basada en algo real, pues es una historia de todas maneras que es una ficción y que yo, por ejemplo, no me fui a ninguna parte a buscar nada específico del personaje a nivel histórico, porque además el tono y todo lo que quería la producción y los directores era un tono ya diferente, que solamente tiene la realidad como base, pero que luego se va a otro lado. Bravísimo, ya saben cuánto los quiero. Les mando un beso y un abrazo, no solamente a los que ven esta maravilla de programa, sino a los que están ahí haciéndolo todos los fines de semana. Les mando un abrazo gigante.